Un formato, ese formato que ahora vamos a ir viendo en distintas imágenes, prueba a alguien que está todo el tiempo mostrando tensión, enojo, discursos de odio, puteadas, denostando adquisiciones logradas en este tiempo. Hay un montón de cuestiones que preocupan, y en ese sentido, esta imagen, donde hay tanta tensión, tiene que ver con, obvio, el estrés que significa para cualquier candidato poder llegar a ser presidente. No entra nadie en mi casa ya. Acá lo que vemos es una gran soledad de Milley, y él llega a hablar de esos perros como sus hijos, sus hijos de cuatro patas. Bueno, un discurso que tiene más que ver con esto, más conectado con la posibilidad de vivir con sus perros que, digamos, otros formatos de vida. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Es una persona muy disruptiva, y muestra claramente mucho enojo, y que no puede manejar su discurso, y que se le filtran ideas de él, y pasiones de él, y enojos que hacen mal. Yo creo que es esto, lo que hay que tener mucho cuidado. ¡Gracias!